¡Aquí va, Guase! ¡Arranca Chalupo Orióptica! ¡Git раб a sus ¡Bien! ¡Bien! ¡Gitruhan ¡Gitruhan ¡Gitra de 2 de sal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habir ¡Bien! ¡Bien! Marcos Fernández, Rubén Figueira, Izan Piñello, Iker Vázquez, y como patrona Daniela Fernández, y en la calle número 4 con Fernando, esta primera animatoria, Getaria, con Oyer Larrañaga, Edgar Silvetti, Enaiz Elorza, Alan Oliveira, Yenis Mariano Castrinoi, Ibai Basturto, y como patrona Lier Garraxasu. Y definitivo largo de esta categoría Jarete, a 1.750 metros de distancia, esta regata, Ráutico de Boyo, por la calle número 3, recordón por las otras calles, Ixtas Poco, Ama por la 1, Mugardos por la 2, y Getaria por la 4. Ahí va, 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 Luce, Luce, Luce. Ahí va, minuto puta, va, Erika. Ahí va, 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 ahí va Están jugando Boiro y Itzazoco. Ahí tenemos la puna, ahí tenemos el sprint. Con áudito de Boiro, que se lo va a llevar, que avanza en cabeza. Ahí va apretando para llevarse la victoria en esta primera serie. ¡Entra Boiro! ¡Pregunta por un dióntra! ¡Itzazoco! ¡Ahí tenemos el dióntra! ¡Ahí va! ¡Pari en chasteta! ¡Ahí va! ¡Ahí va Guase! ¡Entra Mugargo! ¡Tercera punición! ¡Y cuarta plaza para! Aquí tenemos la salida de esta segunda clasificatoria caneta masculina. Vamos a conocer a los remeros que se han ahora mismo en lista. Por parte de Arcote, en la calle número uno, Sabin Alcalde, Alexander Kuznetsov, Boris Kuznetsov, Teobaldo Sainz de Galdeano, Beñaz Arza, Aingeru Crespo, y como patrón, Ander Bilbao. Por parte del conjunto cántabro de Valle de Camargo, tenemos a Israel Zorrilla, Mario Rodríguez, Hugo Rodríguez, Hugo Rigaño, Marco Concha, Diego González, y como patrona, Mireia Rodríguez. Por la calle número tres está Mekos, el equipo de Ogrove con Lois Otero, Iker Méndez, Tián González, Jorge Salgueiro, Eitor Santaya, Joel Ochoa, y patronea Mónica Torres. Y por parte de Puebla, en la calle número cuatro, donde apobra dos caramiñal, con Gael Romano, Víctor Fernández, Diago Nine, Adrián Domínguez, Adrián Santos, David Fernández, y como patrón, Mario Millán. La posición en esta virada para Mekos, recordamos en la primera serie, en la primera eliminatoria de esta categoría, que desde la victoria para Bollos, seguida de Ita Soko Ama, y de Mugardos, por lo tanto muy pendientes, Ita Soko Ama y Mugardos, de los tiempos que se marquen, en esta segunda y definitiva serie de la categoría cadete, estamos en el campeonato de España, de Trainerillas, arrancando el programa masculino, y aquí vamos a tener emoción, porque pasaron, pues con poca distancia entre ellas, al finalizar, el primer largo, y este es el definitivo, aquí estamos ya, esperando, en lo que va a ser, las boyas de meta, calle número 1, Arcote, calle número 2, Valle de Camargo, calle número 3, Mecón, y por la 4, Puebla, Arcote igual, eh, suelo, a tres bandas, el que estamos teniendo, aquí por la victoria, Camargo, dándolo todo, rústil, final del conjunto cántabro, que parece que va por delante, que se va a anotar la victoria, en esta segunda serie, va a ganar, Valle de Camargo, entrada línea de meta, victoria de los cántabros, segunda Arcote, entró el conjunto vasco, tercera posición, para Puebla, y el cuarto puesto, que va a ser para Mecón, Ahí soltaron esta hacha, a tres embarcaciones, de esta eliminatoria, suvenil masculina, llenados por la calle número 1, a Zapela, con Hugo Domínguez, Juan Carlos Santorio, Pedro Sousa, Noel Cobelo, Lucas Pérez, Manuel Videira, y como patrón, Acier Pino, calle número 3, Panahondarroa, con Sanet Jimeno, Aymar Aspiri, John Urruzuno, Coldo Urrutia, Aris Larrañaga, Unai Gaya Stegui, y como patrón, Isar Ibai Barriaga, y por la calle número 4, Puebla, con Marcos Fas, José Manuel Pariña, Juan Bo, Sergio Romero, Lucas Lijo, Diego Cabezudo, y como patrón, Mario Millán, son los protagonistas, de esta, primera eliminatoria, juvenil masculina, categoría, este disputa ya, a 4 largos, Panahondas, sobre último? ¿Dónde está? ¿Oye? ¿Dónde está? No me está mostrando. Acercamos al final de este segundo largo al Ecuador de la regata. Con Ondarva. Ahora lo aguanto en cabeza. Parece que va la segunda. Chapela tercera, Chapela Bosco. Ahí está el conjunto vasco. Ahí está Ondarva. Finalizando. Segundo parcial. Chasca la pica. Empieza la virada de Ondarva. Muy abierta. La demarcación vasca. Llega segunda por poco Puebla. Tercera Chapela. Mirada muy buena de Chapela que ahí adelanta. Está Puebla y sale segunda. Pues ahí tenemos inicio del tercer largo con Ondarva. En primera posición. Segunda Chapela. Tercera Puebla. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Por el momento, la trainería que va marcando el paso es la de Ondarroa. Veíamos como miraban en este último cambio de sentido en cabeza. El conjunto vasco dominando las dos embarcaciones gallegas. A Zapela y a Puebla. Y recordados, además de la importancia de ganar, se otorga piquete directo para la final. Después de estar, en tema de los tiempos, los dos mejores. Está accediendo a la finalísima de mañana. Esta final se empezará a las 12 del mediodía y en la que va a estar en la final Ondarroa como ganador de esta serie porque lo tiene muy, muy de cara. El conjunto vasco por detrás. El duelo apasionante entre Puebla y Zapela. Aparte con las dos aficiones aquí. Transmitiendo ánimos. Astur Remeros. Van a entrar en línea de meta Ondarroa. Entra Ondarroa. Y ojo al sprint. Por la segunda posición entre Zapela y Puebla. Puebla y Zapela. Zapela. Segunda. Segunda. ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! En marcha como el mismo ambiente. Esta segunda se ha mencionado. ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar! Adriana Vázquez Calle 9 o 2 Club de Roma, actividades Náuticas de Castro Mario Esteban John Barrueta Barrueta Beña Maciel Bernaola Elian Martínez Bryce Hernández Juan Gabriel Rico y como patrón Alex Mondelo por parte de Irán Pereira, Tomás Piñeiros Joel Otero, Joel González Pedro López Joel Fernández Guillermo Alonso y como patrona Sara Pérez y en la calle número 4 Isazo Coama con un actor Rilla, Miquel Mira Elever Sánchez Aitor Pérez Reñaz, Andy Cuestea Erlán Fernández y como patrón Alex García así que estos son los protagonistas que están en lista en estos momentos segunda semifinal categoría juvenil masculina en la primera el billete directo lo consiguió Onda Roa ¿No? 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 No. ¿No? El campo de Menga, estamos en la antepenúltima serie de la jornada, segunda semifinal se venía, después se ganaba como solo fondo este primer día, la actividad de 10.20 en Moaña, a su agenda, la categoría absoluta, pero le vamos a entrar, los Zubin, con moltísimo ambiente, con moltísimo ánimo de público, trasladándole. ¡Vamos, tirao! ¡Vamos, tirao! Un gozo, un gozo, un gozo para el partido, el equipo de Castro. ¡Vamos, tirao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tirao! ¡Aprote, que tiran hacia el delante de San Juan. ¡Mucho igual, para pasar! El Ecuador de la rebata, el Marco Verde, que va por la calle número 2, el del Club de Remo, actividades múltiples de gastos, ahí llega con la caza, al final de esta ocasión, el de la producción para Giro Pereira, el de la marca Isca Joko Amá, cuarta, el de la marca Isca Joko Amá, el de la marca Isca Joko Amá, completando la caza, la ganadería encima de los cuatro barcos, iniciando el penúltimo partido con Castro Caleza. ¡Vamos, tira! 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 Gracias. 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 Alejandro Rivas, Tomás Toscano, David Lusquillo, Juan Zuntunegui y como patrón Sergio Fernández. Por parte del Club de Barre, Castro Paul, calle número 3, Alberto López, Miguel Suárez, Tiago García, José Manuel Álvarez, Pablo Miranda, Igor Vijandes y como patrona María García. Y por último, calle número 4, aquí en su ayuntamiento, en Moaña, Cirán Pereira, con Daniel Fernández, Martín Novay, Rubén Covelo, Alexander Lezón, Adrián Meira, Ancho Álvarez, y como patrón, David Aroza. Gracias. Ahí tenemos a Bermeo, por la calle número 1, que parece que viene en cabeza. La posición ahí, está la sensación, ahora lo veremos ya más claro que está entre Tapela y Pirán. Vamos a ver cómo llegan, Alex, jugador de la regata, disfrutando aquí con un poquito de lluvia de esta semifinal de tanto nivel en el Campeonato de España de Trainerillas. Y ahí está el barco de Bermeo, efectivamente, Martín Covelo, ahí saca la pica, y van a empezar la virada. Llega Bermeo, segunda posición, muy igualada, con tiran ligeramente por delante de Tapela. Y es Castropol, la que viene cuarta, arranca Bermeo a toda velocidad. Tercer largo, prácticamente a la par, está Chapela Uosco y Cirán Pereira. Y ahí está la embarcación a sur, ahí está Castropol, en cuarta posición. Y se anda ahora, tercer y penúltimo largo. Traba Cabo, Cabo y Ares, ¿eh? Bueno, a Cabo y Ares sí quiero. Y Cabo le ganó, pero le ganó. Sí, 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 sí. No, 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 no. Es cierto que fue aquella que Dani levantó la mano así que tal, pero no, no colombro. Sí, sí, es cierto. El tercero Ares. ¿Cuánto le suelta? ¿Cuánto suelta? Parte final ya de esta primera semifinal, categoría absoluta, con Bermeo por el momento. Tres tiradas y en las tres en cabeza, así inició este último largo. Ahí tenemos al representante de Euskadi en esta semifinal. Y después la emoción que parece concentrada en este duelo entre Tirán Pereira y Chapela Huosco. Está empujando entre ellas y además sobre todo con el cronómetro. Para intentar buscar la clasificación por tiempos, si no es por puestos. Porque aún queda aquí una buena parte de este último largo. Y vamos a ver cómo se resuelve. Recordamos, calle número uno Bermeo, calle número dos Patera, calle número tres Castropoll. Calle número cuatro Tirán. Ojalá que está grabando con mucha fuerza. Ahí tenemos el duelo. Por la primera punición. Vamos a ver cómo se resuelve. Ahí está Bermeo, que ahora parece que está apretando. Y que va a entrar. Veinte Bermeo. Segunda punición para Tirán. Tercera, Chapela Huosco. Este aplauso, claro que sí, para estas cuatro embarcaciones. Va a hacer la entrada ahora, Castropoll. Ahí está el conjunto estudiano. Ahí está Castropoll. Cuarta posición para ellos. En esta primera serie. Última palabra. ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Arriba! 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 La última salida de la jornada la acabamos de vivir. ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Arriba, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Arriba, Ares! En la calle número uno, Ares por la dos, Mekos por la tres. Y Erbena por la cuatro. Recordamos en la primera serie la victoria de Bermeo. Segundo puesto para Tirán Pereira. Tercero, Chapela Huosco. Cuarto, Castropoll. Así que Tirán Pereira y Chapela Huosco dependen de los tiempos que se marquen en esta serie. para ver si está mañana en la finalísima categoría absoluta masculina. ¡Suscríbete alском! La jornada, por los momentos, Ciervena o Conchuto Vasco, pasó primero, la virada inicial, seguido por Cabo, por Ares, cuarta posición Pramecos. Ahí vemos cómo venían buscando a Zapio Baisser o Ecuador da regata, por los momentos, intenta seguir la final, el Hermeo, el resto, está todo por decidir. ¡Vamos, Ares! ¡Arriba, Ares, va! Bueno, ahí está Ciervena. ¡Vamos, Ares! Con claridad, en primera posición por esta calle 4. Pero, espectacular la puesta en escena. ¡Arriba, Ares! ¡Arriba, Ares! Y después de nada, Cenduero, el mano a mano, entre Ares y Cabo, por la segunda posición, y a su vez, un tanto con los tiempos. ¡Arriba, Ares! De la primera manga, con los de Kirán y Chapela, ahí tenemos la virada de Ciervena, y Cabo, que llega ligeramente por delante de Ares. ¡Vamos! Ahí tenemos las dos viradas. ¡Vamos, Ares! Vale, Cabo, por delante de Ares, cuarta posición para Mekos. ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Ares! Ahí está la embarcación de Ogrove. Ahora completando esta virada. Finaliza manobra. Ciervena, comienza tercero, Longo, Pramecos. Mentre estando por diante, Ciervena, y a verdad le va a una boa vantage. Se empieza prácticamente media regata, ainda en esta última quenda de la jornada. ¡Ares! Tanakh, Sefto, oportunidad de darle an Robin! ¡Vamos, Ares! Pero en este Ebay tenemos aquí las 3 cadenas de Ares. ¡Vamos, Ares! ¡Vamos, Papa, 이제! Como se r cries es imposible, En estauirean Leopna, Gracias. ¿Perdían 6 segundos en la vida de fuera? ¿Aquí miraron en el mismo tiempo? 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 ¿Aquí miraron en el mismo tiempo?